Decenas de miles de personas desfilaron este domingo en París en una manifestación contra la escalada de antisemitismo en las últimas semanas en Francia, que reunió a buena parte de la clase política francesa. En cabeza del cortejo, con una pancarta en la que se podía leer por la República contra el antisemitismo, junto a los presidentes de la Asamblea Nacional Yael Brown-Pivet y del Senado, el conservador Gerard Larcher, estaban los dos expresidentes franceses vivos, el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande, así como la primera ministra Elisabeth Borne. Una ausencia significativa fue la del presidente francés Emmanuel Macron, que él mismo justificó por su papel institucional y manifestó su pleno apoyo a la iniciativa en una carta a los franceses en la que denunció la insoportable resurgencia de un antisemitismo desenfrenado. Una alusión a los más de 1.250 actos antisemitas registrados en Francia desde los ataques de Hamas en Israel del 7 de octubre, que son tres veces más que en todo 2022 y que han suscitado el temor a una transposición del conflicto de Oriente Medio en Francia, donde viven las comunidades judías y musulmanas más grandes de Europa.